¿Qué es la profesora de Nelly Truciat? 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 ¿Qué es la profesora? ¿Qué es la profesora de Nelly Truciat? ¿Qué es la profesora de Nelly? ¿Qué es la profesora? Bueno, muchísimas gracias Realmente se merece nuestra señora Porque cumplimos 19 años de estar juntas Yo me adelanté a los 20 años de la profesora de Nelly Truciat Porque no sé si a los 20 voy a estar Entonces quiero cumplir con esto Y también mi gratitud a don Ireneo Venga, aquí nos sacamos una foto Venga, don Ireneo Porque se acercó a nuestro barrio Siendo de otros sectores Como hay muchas personas también de otros sectores Y quieren venir los chicos también Venimos los tres porque somos un equipo siempre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bien, bien, bien tenedos las chicas Gracias ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es la profesora de Nelly Truciat? ¡Bien! ¡Bien! El menor de mi añera para dar una cuenta de lo que enseñamos en el templario. Se ve, hay muchas cosas que están haciendo no ser un único que creen en la calle. Pero lo importante es que la señora se nos fue recumplida por el objetivo que queríamos enseñar, pero también a la verdad del tiempo a lo que ellos nos pueden enseñar. Y yo estoy sumamente agradecida porque he hecho un grupo con el cual desde el año que a mí nunca me gusta. Buenas noches. Mi nombre es Edeo. Gracias. Gracias. Salimos. Hacia la izquierda, ¿verdad? Tiramos a la izquierda. Salimos. Y lo voy a ir a un grande hombre haciendo la izquierda. Salida. Bien. Yona y Alexander. Dale un poquito más allá. ¿Ya llegó? Bien. Son chicos, no ven, de corta edad, uno ya es cinturón verde y el otro cinturón amarillo. El taekwondo es un arte marcial ideado o creado por el señor coronel de la 29ª Infantería del Ejército Coreano, el señor Che Hong Kong Lee, que lo tiene en la foto. Él ideó el taekwondo como un sistema de vida. Tal es así que forjó 24 túneles dedicados a una hora de cada día. No, no. El taekwondo... Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. ¿Listo? Gracias por ver el video.